¿Qué te pensabas? ¿Que no me iba a enterar? ¿Te pensabas? ¿Que podrías engañarme con mi amigo? ¿Sabes una cosa? A Marcos He tenido que matarlo Yo te lo he dado todo Te voy a tener que matar ¿Por qué? El respeto Yo me lo he ganado Sé que estás embarazada Y ya está ¿Qué te pensabas?